Los ángeles, como seres celestiales, despiertan un profundo interés en personas de distintas creencias, no solo en los cristianos. Dotados de poderes sobrenaturales, tienen la responsabilidad de proteger y cuidar la vida de los hijos de Dios, atendiendo a sus necesidades según las órdenes divinas. El libro de Hebreos menciona la existencia de miles de ángeles en el cielo, aunque la Biblia solo da algunos de sus nombres. De ellos, tres son ampliamente reconocidos por los estudiosos de las escrituras, mientras que un cuarto nombre es menos conocido. Es importante aclarar que los ángeles no son espíritus de personas fallecidas. La idea de que las personas buenas se convierten en ángeles tras la muerte es falsa, ya que la Biblia subraya que los seres humanos y los ángeles no pertenecen a la misma categoría de criaturas divinas. Como se afirma en el Salmo 8, el ser humano fue creado un poco inferior a los seres celestiales, pero fue coronado de gloria y honor, teniendo dominio sobre las obras divinas. Entre los seres celestiales de los que se habla están también los ángeles caídos, expulsados del cielo y arrojados a la tierra. El primero de ellos es Satanás, según el libro del Génesis. La historia de la caída de Satanás se relata en los libros de Ezequiel e Isaías. Inicialmente, un querubín poderoso y sabio, conocido por su belleza, se rebeló contra Dios por orgullo, anhelando una posición más alta que la del Creador. Convenció a parte de los ángeles para que le siguieran, y como resultado de su rebelión, se produjo una batalla celestial, y los ángeles que permanecieron del lado del Señor prevalecieron sobre los que se rebelaron. La palabra de Dios relata este momento de conflicto celestial, donde hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles se enfrentaron al dragón y a sus seguidores, pero estos no pudieron vencer y fueron expulsados del cielo. El gran adversario, conocido como Diablo o Satanás, junto con sus ángeles, fueron entonces expulsados a la tierra. El ejército de ángeles rebeldes no fue rival para las huestes celestiales, lo que provocó su derrota y caída. De ahí el término ángeles caídos. Al final de los tiempos, se predice que serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde permanecerán por toda la eternidad. Insatisfecho con su derrota, Satanás intentó destruir a la raza humana la creación más perfecta de Dios. Como se describe en el libro del Génesis, se disfrazó de serpiente y tentó a Adán y Eva para que desobedecieran a Dios, introduciendo el pecado en el mundo y provocando su pérdida de comunión con el Creador y su expulsión del paraíso. Hoy como ayer, Satanás continúa su misión de desviar a los seres humanos del camino de salvación que les ofrece Jesús. La Biblia advierte que es capaz de disfrazarse incluso de ángel de luz para engañar a los hijos de Dios. El arcángel Miguel es una figura prominente entre los ángeles de Dios. Pertenece a un orden superior y es reconocido por su misión especial como mensajero y gran guerrero celestial. En el Apocalipsis dirige el ejército celestial contra Satanás. En otro pasaje, se le describe luchando por el cuerpo de Moisés, ejerciendo sabiduría al no proferir acusaciones insultantes, sino dejando que Dios le reprenda. En Daniel se relata un episodio en el que Miguel es enviado a ayudar a un ángel que se enfrentaba a la resistencia del príncipe de Persia, agente de Satanás. Miguel intercede para que el mensaje llegue al profeta, demostrando su importancia y poder en la batalla espiritual. Él vino en mi ayuda cuando se me impidió proceder ante los reyes de Persia. Ahora he venido a explicar lo que sucederá a tu pueblo en el futuro, pues la visión se refiere a un tiempo venidero. Todos estos relatos demuestran que Miguel es verdaderamente uno de los seres celestiales más poderosos. En tercer lugar, Gabriel. Si Miguel es el ángel de las grandes batallas, Gabriel es el encargado de los mensajes y misiones importantes que Dios confía a las personas. Recordemos las historias de Navidad que conocemos desde la infancia. Fue Gabriel quien anunció a María que daría a luz al Hijo de Dios. También se apareció para interpretar la visión de Daniel de un carnero y un macho cabrío, explicando que representaban reinos futuros. Más tarde, se apareció de nuevo a Daniel, trayendo comprensión tras sus súplicas de perdón por los pecados del pueblo. Mientras aún estaba en oración, Gabriel, el hombre que había visto en la visión anterior, vino rápidamente a mí a la hora del sacrificio vespertino. Me instruyó diciendo, Daniel, he venido a darte perspicacia y entendimiento. Desde el momento en que comenzaste a orar, hubo una respuesta, porque eres muy amado. Presta atención al mensaje para comprender la visión. Años más tarde, Gabriel se apareció al sacerdote Zacarías en el templo, profetizando el nacimiento de Juan el Bautista. También se apareció a una joven llamada María, anunciándole que concebiría al Hijo de Dios, a pesar de ser virgen. Pasemos ahora al último ángel nombrado en la Biblia, que mucha gente desconoce. Su nombre es Abadón o Apolión, que significa ángel del abismo. Esta figura es mencionada por Juan, en Apocalipsis 9, durante el toque de la quinta trompeta. A la estrella que cayó del cielo, se le dio la llave del abismo, liberando humo y langostas, trayendo el juicio sobre la tierra. Durante cinco meses, los hombres sufrirán una angustia similar a la picadura de un escorpión. En su aflicción, buscarán la muerte, pero les será negada. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Las langostas, que parecían caballos preparados para la batalla, tenían coronas de oro en la cabeza y rostros humanos. Sus cabellos eran como cabellos de mujer y sus dientes como los de los leones. Llevaban armaduras de hierro y el ruido de sus alas era como el de muchos caballos y carros que marchan a la guerra. Tenían colas y aguijones como los de los escorpiones, con el poder de atormentar a los hombres durante cinco meses. Sobre ellos reinaba el ángel del abismo, conocido como Abadón en hebreo y Apole en griego. Recordando lo mencionado al principio de este video, Lucifer perdió una batalla en el cielo y fue arrojado a la tierra. Algunos teólogos sugieren que Abadón o Apole podría ser él, Satanás. Sin embargo, esta teoría es cuestionable, ya que Lucifer no fue el único que cayó del cielo tras la batalla contra el ejército de Dios. En realidad, Abadón o Apole es otro ángel caído que se convirtió en el líder de una hueste demoníaca que gobierna el abismo. Sin embargo, es importante recordar que el control está en manos de Dios. Él determina el tiempo de apertura y cierre del abismo, en el cual Abadón o Apole aparece como gobernante. Esto significa que Dios tiene esta llave y temporalmente se la da al diablo para que atormente a aquellos que no han aceptado a Jesucristo durante la gran tribulación. Al igual que Satanás y los demás demonios, Abadón o Apole también será derrotado por Cristo al final de los tiempos y será arrojado al lago de fuego donde habrá llanto y crujir de dientes. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. Que Dios te bendiga.